Y en el tema de Sergio Araujo, pues la verdad que todos pensábamos que iba a ir más rápido, pero cada persona diferente a otra tiene que hacerse ese callo porque tiene una fisurita, tiene una rotura y a uno le va mejor, todo es más rápido y a otro le va más lento. Lo importante es que los médicos creen tener controlada la lesión. El problema es para mí que no puedo contar con él cuando antes de lesionarse yo creo que él ha jugado más en forma de equipo y no solo el que lleva en activo, sino el tiempo que vamos a necesitar para ponerle al nivel que se encontraba antes de la lesión.